Pues creo que el cine, como cualquier arte, finalmente habla de quiénes somos, quiénes somos los que lo hacemos, de dónde venimos, cuál es nuestra raíz, nuestra cultura. Creo que el cine mexicano es bastante auténtico y casi inevitablemente habla de quiénes somos los mexicanos. Creo que hay variedad, obviamente hay mucho cine de denuncia, hay mucho cine social, hay mucho cine que habla del momento en el que estamos y creo que es importante que esas películas salgan, se vean, les ha ido muy bien afuera de México. Gracias a Limcine logramos que Los Bañistas fuera una película que saliera a salas. Limcine es una institución que apoya la producción, la postproducción y la exhibición del cine mexicano. Creo que es un poco la casa de los cineastas donde de alguna manera vas a pasar por ahí, te van a brindar apoyo para cualquier proceso que necesites o para alguna etapa de tus películas. Finalmente el objetivo de Limcine es que el cine mexicano salga a la luz, que el cine mexicano se vea, se reconozca, se siga haciendo. Las plataformas digitales como Filming Latino es donde mucha gente hoy en día, años después, pues finalmente puede ver las películas. ¡Gracias!